hola virgo bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones virgo muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque sin duda me llena de energía para continuar recoge esta vibración amorosa te quiero muchísimo y muchísimas felicidades y mis mejores deseos para ti recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado virgo fíjate qué linda carta en la base de la lectura la serendipia bueno estás atrayendo un momento súper especial donde la suerte la fortuna van a estar de tu lado fíjate que esta carta nos está anunciando el alineamiento mágico de los sucesos van a ser tiempos venturosos para ti prepárate para recibir y para crear milagros espera lo inesperado el espíritu te quiere muchísimo esto es encontrar eso que no tal vez no estabas buscando pero es un hallazgo afortunado que va a estar llegando a ti mira a nivel profesional siento que vas estás en el lugar adecuado virgo en el momento adecuado las estrellas se están alineando a tu favor la fortuna te sonríe va a ser un momento de victoria de éxito este es tu momento vas a encontrar la ocasión perfecta me alucina esta carta y es verdad que siento que algunos de vosotros habéis pasado por situaciones muy difíciles y caóticas incluso todavía pueden persistir en algunos casos por eso aparece esta carta del caos y el conflicto pero fíjate número 33 número maestro ese número maestro es muy poderoso y es verdad que es un número que desbloquea puertas pero antes de desbloquear las bendiciones siempre el caos precede a la bendición siempre entonces esto es lo que ha podido estar sucediendo aquí entonces has tenido un periodo complicado donde sentías que tal vez ponías mucha energía mucha fuerza en algo había ciertos bloqueos nada salía de una forma fácil y ahora las cosas van a comenzar a fluir de una mejor manera de hecho la carta de los ciclos ya nos está anunciando que tú estás entrando en un nuevo ciclo importante fíjate que esta carta cobra más relevancia que nunca en este momento porque con la primera luna nueva de septiembre el día 25 curiosamente la carta también es número 25 entramos en el nuevo año según la numerología el nuevo año empieza con la primera luna nueva de septiembre así que ya vamos a estar recogiendo las energías del próximo año que va a ser un año 7 súper importante vale entonces nuevo ciclo poderoso para ti si además sale esta carta que significa que para ti va a ser tremendamente importante este nuevo ciclo incluso este nuevo año que viene y sobre todo te dicen las cartas no te rindas no te rindas porque estás a punto de lograr algo increíble maravilloso en tu vida mucho mejor de lo que hubieses podido imaginar jamás éxitos para ti virgo éxitos mira a nivel de energía y vitalidad te siento en un momento de mucha fuerza vas a estar dándole todo vas a tener mucho impulso mucha perseverancia mucha consistencia para seguir avanzando en el camino que tú quieres y deseas y sobre todo tu intuición también súper elevada importante que tengas también momentos donde la energía fluya por ejemplo haciendo deporte o descansando para permitir que tu intuición se afine y captar todas estas oportunidades maravillosas que el universo va a estar entregando para ti a nivel de amor bueno pues el hecho de que aparezca la carta de caos y conflicto también nos puede hablar de que a nivel de amor pues no ha sido una temporada especialmente fácil vale pero con la apertura de este nuevo ciclo romántico las cosas van a comenzar a cambiar si tú estás conectando con una persona especial no te rindas no te rindas sé que muchos habéis querido rendiros sé que muchos estéis en un momento donde habéis dicho ya no más incluso os habéis podido retirar absolutamente de la conexión pero es verdad que la carta de la serendipia nos dice que cuando encontraste a esa persona se sintió como un hallazgo afortunado y que verdaderamente el universo tiene un plan con vosotros dos si tú estás soltero soltera también estas cartas se están diciendo que el universo pondrá frente a ti a la persona correcta es decir has conocido o estás a punto de conocer a esa persona correcta para ti bueno virgo vamos ahora mismo con el tarot conecta fuerte con tu energía pues comenzamos virgo hablando de amor vamos allá ocho de oros fíjate esta es la carta del aprendiz por excelencia porque aparece junto al caos y al conflicto porque verdaderamente todo ese caos y ese conflicto que has tenido que vivir ha sido una gran lección y un aprendizaje para que puedas avanzar en tu camino en tu evolución personal y en tu transformación ha sido necesario y ahora con todos estos aprendizajes está ya preparado para aperturar el nuevo ciclo ese número ocho está anunciando éxitos y además cambios muy positivos esta es una carta que anuncia cambios importantes y yo te decía que el número 33 desbloquea vale por tanto para mí está desbloqueando esas puertas del amor o un corazón tal vez que había estado enjaulado encerrado y que tal vez estamos a punto de que con la entrada del nuevo ciclo se libere definitivamente seis de espadas bueno efectivamente seis de espadas es una carta de remover aguas estancadas todo aquello que había estado estancado bueno pues se va a estar moviendo vale además esta es una carta de cambios de actitud si habías estado conectando con alguien hay un cambio de actitud en esta persona y seguramente vas a ver que esta persona si regresa a ti viene de una forma muy diferente y además es una carta de nostalgia de añoranza de echar de menos y yo siento que aquí si estás conectando con alguien comienza a tener prisa es como si sintiera que se le estuviera acabando el tiempo contigo si tú estás soltero soltera esta carta nos está diciendo que bueno que tal vez incluso a ti no te ha apetecido demasiado involucrarte en el amor tal vez simplemente estás en un momento en el que estás fluyendo pero si has sentido algún tipo de bloqueo o incluso tú no te sentías preparado para abrirte al amor yo siento que las cosas van a estar cambiando vale vas a estar abriendo un poquito la mirada vas a mantenerte un poquito más receptivo a lo que el universo tenga que entregarte no significa que vayas a estar buscando el amor significa que vas a estar receptivo a lo que el nuevo ciclo va a presentarte de hecho fíjate que esta carta es un número 6 es el número del amor ya para mí simboliza que algo importante en este terreno va a estar sucediendo es una carta también que me habla de viajes de distancia puede ser que en algunos casos vayas a hacer un viaje que sea importante porque te conecte con una persona tal vez si estás conectando con alguien bueno pues se pueda concretar un viaje que hace tiempo que deseas carta de los enamorados precisamente no te rindas porque estás frente a un gran amor y porque si en algún momento has dudado el amor de esa persona es recíproco a estas cartas están diciendo no te rindas porque esa persona siente exactamente lo mismo que tú porque siento virgos que ha habido mucho caos y que has dudado mucho de lo que tu corazón ya sabe tu mente te ha hecho dudar los acontecimientos externos lo que estás viendo te ha hecho dudando te ha hecho dudar de lo que tu corazón ya sabe pero pero la realidad que no es la que estás viendo sino la que se produce en la energía esa es lo que se siente de una forma poderosa es la realidad y esto puede simbolizar un momento muy muy especial y muy mágico además como si estás conectando con alguien también siento que esa persona no se ha rendido contigo por eso está ahí esa carta porque no quiere que tú te rindas el universo pero esa persona tampoco se va a rendir contigo si tú estás soltero soltera esta carta de los amantes te está diciendo te vas a enamorar puede que algunos incluso como decía no quisiera saber nada del amor pero es que el amor te va a encontrar te va a encontrar de una forma poderosa fíjate en la base de la lectura aparece que las de bastos tenemos un 2 de copas prepárate para el amor 4 de bastos guau esta es una de las cartas más felices de toda la baraja además de hablarnos de una conexión súper especial y aquí un 10 de bastos aquí 6 de copas que es la carta de las vidas pasadas bueno increíble es una carta de echar de menos de sentir añoranza nostalgia voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno esta lectura es súper especial te lo digo desde ya pero muy muy especial mira os estáis echando de menos en este momento y hay muchas ganas de volveros a ver de volveros a mirar a los ojos de que haya un reencuentro incluso de hacer un viaje para vuestro encuentro el 10 de bastos nos dice que hay un ciclo que está terminando un ciclo que ha sido agotador y donde ha sentido que tú has puesto muchísimo y has dado muchísimo de ti virgo y que no ha sido pues recompensado de igual manera vale pero las cartas están diciendo que la apertura del nuevo ciclo ya está muy cerca y es inminente con esta llegada del nuevo ciclo ese hace bastos nos dice que hay un nuevo inicio muy marcado para la conexión este as es una llama del amor que nunca se apagó pero que ahora va a estar más viva que nunca y con más fuerza que nunca junto a este 2 de copas y junto a este 4 de bastos vale esa llama del amor va a ser brutal se va a sentir una sensación incluso antes de conectar se va a sentir una sensación súper pasional de tener muchas ganas de estar el uno con el otro además de que aquí hay muchas cosas todavía que siento que están ocultas sentimientos que están guardados todavía que tienen que salir a la luz vale no dudes porque este es un amor ya te digo que es recíproco esto es un espejo y es verdad que está esta relación ha funcionado como un espejo vale y en el momento que se encontraste y si todo lo que habéis tenido que transitar y vivir ha sido precisamente para vuestra evolución pero el amor el amor que se ha sentido aquí es súper especial el 4 de bastos nos dice que puede haber una reconciliación para algunos de vosotros para otros esto va a ser afianzar un compromiso vale esto es un compromiso junto con el enamorado además y esa carta que te dice no te rindas en este nuevo ciclo se puede adquirir un compromiso con esta persona cuidado cuidado virgo porque ya te digo que después del caos viene la absoluta bendición y eso es lo que están marcando las cartas además acuérdate que tienes esta maravillosa carta de la serendipia mira virgo yo siento que para algunos de vosotros de verdad se va a hacer aquí esto que tanto habías deseado anhelado realidad así que mantén la calma mantén la fe la esperanza esto no significa que tengas que estar esperando a esta persona ni mucho menos continúa tu camino sigue con tu proceso evolutivo vale el universo encontrará la manera de volver a fusionar vuestros caminos pero indudablemente aquí va a haber un momento de mucha felicidad de mucho amor y también de muchísimo fuego y de muchísima pasión y donde hay muchos sentimientos que definitivamente saldrán a la luz vale hay sueños hay ilusiones hay incluso proyectos a futuro juntos que van a estar llegando además son cartas que anuncian en un momento de mucha paz tranquilidad y donde todo entra en un completo equilibrio así que te felicito virgo porque esta es una lectura maravillosa es una lectura magnífica fíjate aquí de nuevo sincronías número 66 puede ser importante para ti algo se puede manifestar en seis días seis semanas un día 6 16 26 quiero que tengas este número muy presente bueno increíble tu lectura te felicito y no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece bastante marcado el signo de géminis también los signos de fuego aries leo sagitario también pudiese ser algún signo de agua cáncer escorpio pistis pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo vamos con los que estáis solteros porque aunque hayas vivido situaciones que te hayan hecho cerrarte un poquito al amor o incluso hayas disfrutado porque yo siento un virgo que ha disfrutado mucho de estar contigo mismo y de estar trabajando por ti para ti el 8 de oros es una carta de cambios tú quieres tienes mucha ilusión tienes muchas ganas de hacer muchos cambios estás trabajando por cambios importantes también en tu vida entonces no has sentido o al menos lo percibo así como una necesidad de que llegara ya el amor no simplemente fluir con la vida para que llegue ese amor perfecto y destinado para ti que cumpla también con tus niveles de exigencia virgo y tanto que va a ser así porque fíjate incluso algunos de vosotros que lleváis tal vez mucho tiempo muchos años sin amor y que habéis pensado me rindo ya no voy a encontrar a esa persona que verdaderamente llene mi alma pues es justo en ese momento cuando llegas a la rendición muchas veces cuando de pronto la vida te sorprende y tanto que te va a sorprender te va a sorprender con una serendipia esto va a ser un encuentro fortuito esto va a ser algo que tú no esperas seguramente estás buscando otra cosa no sé tal vez trabajando tal vez no sé en otro camino en otra historia cuando de pronto la vida te presenta este gran amor ni siquiera vas a verlo venir ni siquiera te lo vas a creer cuando llegue pero es ese amor que llega y que te parte los huesos literalmente les prepárate para sentir emociones fuertes cuando llegue esta persona a tu vida porque se va a sentir muchísima intensidad yo siento que esta persona que pueda estar llegando a tu vida siento que puede ser una persona muy idealista muy sincera también es una persona elegante muy perseverante muy lógica te vas a reír mucho con esta persona porque siento que puede ser una persona que tenga muy buen humor es una persona muy brillante es decir tiene una mente muy brillante además es alguien que siento que puede ser una persona muy humanitaria una persona que siempre sea dada a ayudar a los demás no sé pero va a ser alguien que te va a enamorar en algunos casos pudiera presentarse esta persona en el terreno profesional o también puedes conocer a esta persona en algún tipo de evento en alguna fiesta en algún lugar donde haya más personas bueno vámonos con trabajo y finanzas virgo bueno por aquí hay un 4 de copas que efectivamente sí es una carta que nos puede hablar de que hay algo que no ha salido tal vez como a ti te hubiese gustado como esperabas fíjate carta de la justicia qué maravilla algo que no salió como tú esperabas esto puede simbolizar fíjate que está justo debajo de la carta del caos porque a nivel a nivel profesional bueno pues ha habido también ha podido haber ciertos bloqueos pero tú vas a continuar hacia adelante el 3 de oros es un muy buen augurio y te está diciendo que vas a conseguir lograr todo lo que tú te propongas sigue trabajando sigue esforzándote porque el éxito va a ser sí o sí las cartas se lo están anunciando además de que la serentipia te decía que estabas en un momento de buena fortuna que estabas atrayendo algo súper maravillosa a tu vida y que habría un alineamiento mágico de los sucesos pues prepárate porque la justicia precisamente nos anuncia golpes de suerte golpes de suerte recibir un dinero extra el destino de alguna forma o el universo está conspirando a tu favor hay algo que se está moviendo que va a ponerlo todo en orden va a ponerlo todo en equilibrio esta también es la ley de la causa y efecto por tanto todo aquello que tú has dado que has trabajado que has entregado pues ahora va a volver a ti multiplicado y eso es lo que están representando las cartas de una manera muy poderosa en algunos casos también siento que venga una decisión importante es decir puede llegar una oportunidad súper especial para ti y que tengas que tomar una decisión vamos a con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres y cuéntame en comentarios cuál es la opción que has elegido vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno wow mira aquí hay alguien que es o que va a entrar a tu vida y que va a romper de una manera súper fuerte es decir alguien que te va a observar que te va a ver que le vas a interesar y que no va a dudar en ir a tu conquista o si tú estás conectando con alguien esa persona no está no deja de pensar en ti en este momento y quiere comunicarte algo importante sea como sea tú vas a recibir la comunicación de alguien a quien le interesas si estás conectando con alguien es verdad que esta persona fíjate lleva un corsé verdad yo siento que ha estado reprimiendo el amor reprimiendo los sentimientos pero ahora siento que va a ser un momento donde debe de ser sincero o sincera y decir la verdad por eso tiene ese cuarto de color blanco en la mano simbolizando que la apertura o esta comunicación que te va a traer esta persona va a ser muy honesta va a ser muy sincera donde te va a hablar de sentimientos si tú estás soltero soltera pues ya sabes que esta es esto es la aparición de una persona que llega directamente a querer conquistarte vamos con los que habéis elegido la carta número 2 wow wow y wow increíble si tú has elegido la carta número 2 para ti está más cerca que nunca ver todos tus sueños hechos realidad y cumplidos esta es una cornucopia de regalos del universo riqueza realización amor todo todo va a llegar a tu vida de forma abundante así que prepárate porque ya no sólo en el amor sino en todas las áreas de tu vida pero especialmente en el amor esta es una carta que nos habla de conexiones espirituales especialmente las llamas gemelas puede ser que estés conectando con una llama no te rindas ese número 11 te está diciendo que viene algo muy importante mariposa símbolo de la transformación ese esos rayos de sol incidiendo momentos de claridad así que prepárate para ver todos tus sueños hecho realidad tanto para los que estáis conectando con alguien como para los que estáis completamente solteros vamos allá con los que habéis elegido la carta 3 wow qué especial mira si tú has elegido esta carta hay una situación que se va a materializar que se va a hacer realidad para ti entonces si estás conectando con alguien después de una tormenta llega la calma por eso está el arco iris símbolo de sanación y sobre todo de dar un paso adelante en el vínculo incluso de formar una familia o de que incluso se pueda formalizar una convivencia con esa persona tuya especial si tú estás soltero soltera estás atrayendo a un amor con un grandísimo potencial de familia incluso para aquellos que lo deseéis que queráis tener hijos pues estás atrayendo precisamente esa familia tu vida mira las energías que se mueven para el signo alguien ya dispuesto a entrar en tu vida o acercarse a ti de una manera honesta estás atrayendo los sueños que se van a hacer realidad para ti en todas las áreas y sobre todo estabilizar y concretar en una relación de amor entonces estás en un momento virgo excelente prepárate porque siento que este nuevo ciclo para ti especialmente va a ser súper poderoso vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así es un mensaje del arcángel Uriel una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida acuérdate número 33 después del caos llega la bendición esto es la transformación espiritual de la que te hablaba está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento es la unión del cielo y de la tierra del espíritu y de la materia el corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso prepárate y déjate sorprender por todo lo que él todo lo que el universo tiene que entregarte Virgo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida